Diccionario. Arroba diccionario. Inane. Se refiere a algo que carece de sentido, valor o profundidad, a menudo resultando vacío o superficial. Se utiliza para describir comentarios, acciones o ideas que son triviales, sin importancia o irrelevantes. Algo inane puede percibirse como absurdo o vacío de contenido sustancial, lo que hace que no aporte nada significativo a una conversación o situación. En general, se asocia con la falta de reflexión o de sustancia en lo que se expresa o se hace.